Música Hola, bienvenidos a todos al canal, yo soy Alice y ya saben, ya saben cuando me ven igualita a otros videos porque es cuando hay tiempo, hay tiempo y hay que aprovechar y en el video de hoy, espero que se encuentren todo super bien, les mando la mejor de las vibras este es un video más sobre pastillitas para bajar de peso para todas aquellas personitas que estamos como que en la lucha de poder bajar esos kilitos que tenemos de más por salud, por salud, recuerdenlo siempre antes que por estética, es por salud y en esta ocasión son unas pastillas que creo yo que son muy populares y como ya lo leíste son las pastillas de Oveclox y bueno, te voy a hablar de estas pastillas, te voy a hablar sobre mi experiencia personal recuérdate que yo no soy una especialista en eso, no soy profesional en esto te hablo sobre mi experiencia propia, no te estoy diciendo que las tomes quiero que antes que nada sepas que este es un medicamento controlado a diferencia de las pastillas o los test que yo ya les había hablado en este canal que son naturales y que no causan daño que si te excedes pues no pasa de que se te afloje por ahí todo pero que no te va a pasar nada estas si son las pastillas controladas que antes de que tú te las tomes tienes que ir al médico y ver que si eres candidata para tomarlas porque no es como algo a la ligera en verdad, si tú no eres candidata a estas pastillas y las llegas a tomar puedes poner en riesgo tu propia vida y esto no es un chisme, no es una leyenda urbana de que la chavita, la morrita de tal lado se tomó unas pastillas y se murió porque quiso bajar de peso esto no es una leyenda urbana chavas, neta, es algo muy verídico, muy cierto y se los digo porque como saben gran parte de mi vida ejercí enfermería y vi muchos casos donde de verdad era lamentable hasta donde llegaban las chavitas por querer bajar de peso entonces bajo tu responsabilidad te voy a dar información sobre esto y sobre todo quiero que vas con un médico le cuentes y te diga él si eres candidata y te animes bien, estas pastillas son Oveclox es el nombre comercial lo que contienen son el Clovenzorex yo ignoro si lo puedes conseguir en la pura fórmula porque yo no pude yo tuve que comprar directamente así tal como dice el nombre Oveclox es una caja de 30 cápsulas hay una caja que trae 60 cápsulas por el precio te conviene la de 60 pero yo opté por la de 30 porque anterior a esto yo había comido unas pastillas hace ya un tiempecillo y a mi me dolía muchísimo la cabeza entonces no me quise como que aborazar a las de 60 porque dije capaz que me duele la cabeza y las voy a dejar botadas la mitad estas pastillas este son cápsulas es muy importante que cuando tu compres este tipo de medicamento no se lo compres a nadie estas pastillas no se las compren a alguien que yo bien interné que las vendía más baratas que esto por favor comprenlas en un establecimiento como es la Guadalajara como es la farmacia del ahorro yo las encontré más baratas en la farmacia del ahorro y vienen así deben de traer su sello que está aquí con un pequeño holograma y no debe de estar abierto checa bien eso que lo tenga bien cerrado la fecha de caducidad aquí te dice el precio por ejemplo esta dice precio máximo al público 834 en la farmacia del ahorro más o menos que salen en 500 pesos y la de 60 pastillas que sale como en 800 y cachito si te conviene una vez que las pruebas si las vas a seguir probando con el consentimiento y la indicación de tu médico si te conviene la de 60 pastillas este medicamento no lo puedes ir a comprar así nada más tiene que llevar receta y te la van a pedir yo guardé dos pastillas para mostrárselas como son y son así de color verde con blanco como pueden ver la indicación de estas pastillas o lo que hacen estas pastillas son inhibidoras del apetito actúan en tu cerebro y va a hacer que esto te dé menos hambre la manera correcta de tomarlas es una pastilla antes del desayuno en ayunas completamente en ayunas es lo primero que te vas a tomar desayunas algo y a medio día antes de la comida fuerte te vas a tomar la otra son dos cápsulas en total si te quitan cañón el hambre vas a andar sin hambre todo el día lo que sí es que tienes que tener cuidado ahorita te voy a leer algunas de las contraindicaciones y efectos secundarios tienes que tener cuidado pero si te ayuda o sea esto es que no vas a sentir hambre de verdad procura tener tus colaciones o si no vas a estar comiendo como que muchísima comida fracciona tu comida en pequeñas cantidades para todo el día para que le estés dando energía a tu cuerpo porque si te si te dejas a nomás a la pastilla no te va a dar hambre va a estar todo el tiempo pero se te puede bajar la glucosa se te puede bajar la presión y pueden venir problemas serios entonces yo te recomiendo que no estés con la barriga a raíz si me veo brillosa en la cámara o si me veo como sudando es que en verdad hace muchísimo muchísimo calor y bueno les decía entonces no te vas a como que a tener nada más a las pastillas porque si no entonces este vas a estar completamente en ayuno y esto no es bueno así que aunque sea de a poquito vas a fraccionar tu comida para que durante todo el día estés dando como pequeñas comiditas unas 5 comidas al día para que te funcione mejor estas son unas pastillas que normalmente principalmente se utilizan los cardiólogos o los médicos cuando tienen pacientes con obesidad muy mórbida y quieren que bajen de peso para alguna cirugía o se van a someter a algún procedimiento y necesitan bajarlos de peso como pronto es muy importante que estas pastillas tú vayas al médico y le digas doctor leí o escuché sobre estas pastillas quiero saber si yo soy candidata porque no puedes consumirlas si tienes hipertensión problemas tratamientos psiquiátricos problemas de ansiedad problemas de insomnio anorexia anemia entonces si tienes algunos problemas o ni siquiera sabes si lo tienes es muy importante que aún así el doctor te diga si te lo recomiendo no te lo recomiendo por esto o si por esto es muy importante y quiero que lo tomes en cuenta que si tú llegaras a adquirir este medicamento por tu cuenta si tú lo cortas de tajo y dices ya ya bajé de peso ya hoy lo corto puedes rebotar super rebotar cañón tiene que ser el médico el que te diga la vamos a tomar este mes así como es dos meses tres meses creo que son tres meses máximo entonces al segundo mes él te va a decir cómo la debes tomar si cada tercer día o tantas veces a la semana en el último mes lo mismo y si la tuvieras que volver a tomar él te va a decir cuál es el espacio indicado para descansar y volver a tomarla repito si la llegas a cortar abruptamente corres el riesgo de que vas a rebotar y no sé cuánto si lo que bajaste el doble o el triple entonces es importante que el médico te diga cómo la vas a espaciar si son buenas si te quitan el hambre yo tengo un problema de ansiedad en cuanto al hambre ya no tengo las tomé porque mi médico sí me dijo si las puedes tomar porque ya no tengo el problema de ansiedad que hace años tuve sino que esa ansiedad de estar comiendo llega la noche yo quiero comer quiero comer y ni siquiera es como que hay hambre sino nada más estoy planeando estoy comiendo y ya estoy pensando qué más voy a comer después por eso a mí se me ha dificultado mucho bajar de peso y la verdad es que soy una persona muy sedentaria entonces estas pastillas me ayudaron bastante en el tiempo que yo las tomé en más o menos en 15 días yo me eché 2 kilos y después de ahí me estanqué un poco porque sinceramente yo no estoy ahorita en condición la verdad es que no las podía yo más o menos bajé en 15 días 2 kilos y después este yo bajé otros 2 kilos pero no me las tomé ya como era la verdad es que yo le quise jugar como al ay no quiero gastar tanto porque están bien caras y mejor me las voy a tomar así y yo solita a mí se me ajuste un día una en 2 días la otra y según yo los otros días con fuerza de voluntad y fui comiendo y unos días no y fui comiendo y unos días no entonces ya los otros 2 kilitos como que me los eché como que en el estilo y afloja afloja de 78 bajé a 74 como ustedes saben siempre estoy como que ah batallándole 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 porque vuelvo a comer y no hago ejercicio y todo esto y bueno entonces si me ayudó muchísimo a controlar el hambre eso es lo que a mí más se me dificulta controlar la guzguera controlar todo eso y me gustó les voy a releer rápidamente las este contraindicaciones dice que personas con anorexia anorexia insomnio trastornos psiquiátricos que estén en tratamientos antidepresivos este alguno de las precauciones generales usted no debe interrumpir el tratamiento como les decía de forma bruta reacciones secundarias al tomar este medicamento puedes presentar visión borrosa inquietud euforia temblor temblor malestar ansiedad insomnio mareos depresión somnoliencia cefalea palpitación taquicardias cambios en el latido aumento de la tensión arterial dolor precordial arritmia sequedad de la boca náuseas vómito diarrea constipación por eso es muy importante que tú veas si en verdad eres candidato a estas pastillas y no que después vaya a salirte pero yo con todo esto todas las indicaciones y advertencias que ya te dije yo si te digo que este medicamento si te ayuda a controlar un buen un buen un buen el hambre la ansiedad que te da por comer si te ayuda recuérdalo por favor por favor siempre tienes que estar en chequeo con el médico y con su supervisión antes de tomar este medicamento deseo que te sirva esta información y que puedas avanzar y que podamos llegar juntos a la meta para estar sanos y prevenir todas las enfermedades que ya sabemos que en esta ocasión tengan el sobrepeso y la obesidad nos vemos en un próximo video de verdad espero y no ofender a nadie con este tipo de temas los hago con mucho respeto y sobre todo porque quiero que juntos logremos llegar a esa meta que tanto nos cuesta desealo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor y seguro se te va a cumplir no olvides que tengo redes sociales están en la cajita de información escríbeme en los comentarios que te pareció nos vemos en un próximo video amor y paz y